Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con, sí señor, estamos con este juezito llamado Octopath Traveler Y estamos para reventar la puta madre a este Unicoya Realmente estoy haciendo esto para subir de nivel, eh, antes de irme Ya, ya, este tío es un matón, mirale No, vamos a ver, dice esto el zoo, en el suelo Que es un combate justo a las armas Me cago en mi puta vida, te arrepiento, madre Joder puta, estoy mamadísimo Me encanta de que estos son más débiles que el tío ese que hay al lado, ¿sabes? Que está en nivel 7, el hijo de puta ¿Qué dices? Piedra de alma de viento ¿Qué? ¿Qué es eso? Eh, inventario ¿Qué cojones entonces tengo? Aquí Juro daño a viento a todos los enemigos Vale Vámonos Paso de la montaña Vale, vale Vamos a guardar así Es que tengo el joystick mal y va para arriba todo el rato Y teniendo en cuenta que estoy ahí, ahí Venga, a por esto Puba curativa Y nunca viene más Por aquí puedo ir No, no aparece Vale, vamos a bajar Hay enemigo Vale, eso es mi enemigo Una rata Una rata Es una skaven Has cogido al enemigo desprecio Se reviento a la puta madre Mamón Al puto reviento Vaya No, por aquí Está muerto Hijo de puta ¡Yo me lo especho! Los PT sigo sin saber qué es Fíjate No sé qué son los PT No me lo va a decir Para el siguiente PT obtenidos 25 Ah, vale Son puntos de trabajo A lo mejor Porque dice trabajo guerrero Si lo va bigorizonte La viagra de toda la vida, ¿no? Vale Por aquí Vale ¿Qué pasa? ¡Mierda, rata! Los pies desprevenidos A esto, por lo menos Vale, no es debido a eso ¡Rotura, hijo de puta! Toma por culo Madre mía Que os tienes metal Hijo de puta ¡Vámonos! Toma por culo, hombre Vamos por aquí A ver si vemos algo interesante Vale, ahí hay otro cofre Bueno, han hecho la guía de esto Piedra, alma, de luz Supongo que será lo mismo Que de luz En vez de de viento ¿Qué tal te llevas con las lanzas? Te llevas de puta Más La toma por culo ¡De puta! Gracias por hacerme caso Selecciona habilidades Y luego aprender habilidades Ahora puedes aprender nuevas habilidades Vale O sea, nivel 5 es cuando aprendo habilidades Ah, el punto de trabajo será esa mierda No jodas Mira, aprende diferentes habilidades para tener ventaja en combate Usa los puntos de trabajo que consigas en combate Para aprender nuevas habilidades Para aprender las habilidades en el orden Que prefieras, necesitas cada vez más puntos de trabajo Para aprender habilidades, así que elige con cuidado O farmear como un hijo de puta No Ataca a un enemigo con un arma de hasta Además, el usuario actuará primero en el siguiente turno Vale, estos ya los conozco Ataque a los enemigos con una espada Wow Aumenta la fuerza de ataques físicos Tío, deja de irte para arriba Aumenta la fuerza de ataques físicos de usuarios durante 3 turnos Uh, interesante Recibes ataques individuales enemigos en lugar de tu salida durante 3 turnos Vale, eso es como... Para protegerlos O sea, estar un poderoso ataque con una espada a un enemigo Se desbloquea tras aprender 4 habilidades Aumenta la defensa física del usuario durante 3 turnos Ataca al enemigo aleatoria entre 5 y 10 veces con una reasta O sea, una brúzula Vale O sea, cada vez... Coste de aprender la siguiente habilidad 100 puntos de trabajo Vale, o sea, que necesito... Bastante mierda de estas Bien, bien, bien Vale, vale, me interesa bastante esta mierda Esta mierda me interesa Vamos a buscar... Vamos a buscar... A ver si no... Cofre por aquí Supongo que no Y tú que coño eres Tendo la puta vida Es débil, pero... También a las lanzas Debería haberme mejorado... ¿Qué pasa? También habilidad de guerrero Vale, vale A tu puta casa La verdad es que me dan puntos... Buenos puntos de trabajo Me dan 5 No como los putos Final Fantasy 7 Bueno, al final... En los putos Final Fantasy 7 Porque como hay más de uno... A ver Al final voy a tener que jugar con la cruceta Más que con el puto joystick Tío, no me jodas Míralo Estoy jugando con el joystick Hola, buenas No os preocupéis Estoy aquí de paso, ¿vale? Moneda antigua ¿Qué es la moneda antigua? Se puede vender en tiendas Ah, perfecto ¡Hola, hijos de puta! Ah, ah, ah ¿Qué pasa? Os reviento ¡Mira que grave, tío! ¿Qué se te ha perdido por aquí, caballero errante? ¡Uy! Hazte a un lado antes de que te parten dos He de reconocer que tiene valor Pero... ¿Quién eres? No conozco a ningún caballero errante Que blanda la espada como tú Pues entonces, si sabes lo que te conviene Hazte a un lado ¿Qué es lo que? Estás en nuestro territorio, caballero errante Aquí solo mandamos a nosotros Te reviento Eres diestro, pero sufres y sangras como cualquier otro hombre ¡A por él! ¡A por él! ¡Mis lanzas! ¡A por él! ¡Eres dios! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡No hay problema! ¡Yip! ¡Yo no hay problema! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cojanudo! ¡A tu cosa! ¡A tu cosa! ¡Suscríbete al canal! ¡A tu casa! ¡Hijo de puta! Me está gustando muchísimo este juego Fíjate lo que te digo ¡Azote! ¡Sé fuerte, chico! Voy a por ti Me cago en mi puta vida Ahora sí Nivel de peligro, uno ¡Sais unos mierdas! ¡Uy! Me he sacado la florecilla Está por... ¡Uy! La florecilla La lucecilla está por el culo No tenía sentido que lo tuviera Pero no voy a ser yo aquí El que diga que no y que sí Así que entra para acá Piedra de alma de fuego Pero es que esto se lo protege de... ¡Uy! ¡Oli! Estás a nivel uno ¡Qué gajo de mierda! Vas a morir con dos tú ¿Cómo es que dos tú? ¡Hijo de puta! Vaya Esperaba que te mueras ya A tu puta casa Es que me dan bastantes puntos de trabajo Ojo Farol de cobre ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? Alcanza un precio discreto al venderse O sea, es para venderse Vale, perfecto Voy a ir con la cruceta A ver si... ¡Uy! ¡Oli! Vengo a reventarte a la puta madre ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Tu casa! Ya te puedes salir Pero diciendo que estás muerto Bien Ahora cuando consiga 100 Podré conseguir otra habilidad Y seguramente me ponga lo de... Anda, coño Si necesita algo No tiene más que decirlo Es que esto... ¿Cómo me viene? Ah, los piensos Sí Y ya no tengo pasta Bien Está bien Vale Pues venga Joder, ¿cómo es? Joder de... Es que me encanta el juego, eh Me está gustando muchísimo Vaya Tienes a un viking Ahora me des a ese amigo... Amiguito tuyo Sabe luchar, ¿verdad? Pues claro que sí Es más fuerte que todos vosotros juntos No tenéis nada que hacer ¡Ja, ja, ja! ¡Ajoderle, joderle! ¡No es una broma! ¡Dejad de reíros! ¿Habéis oído eso, chicos? Este caballero errante es más fuerte del reino Ese caballero debe estar loco Si cree que es capaz de vencernos a todos Esto no es un cuento de hadas, niño Los caballeros de verdad no pierden el tiempo en compañía de porqueros Según caballero de leyenda tenemos que haber usado a una dama en apuros como Cebo ¿Crees que debería volver a por la madre? ¡Ja, ja, 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 ja! Basta No ríes cuando Silver haya acabado con vosotros Silver Vaya, que nombre tan aterrado Mira como tiemblo Cerra el pico Jefe Parece que el niño es mucho más valiente que todos vosotros Y tiene más cabeza Así que menos gritan y más afilar la buena arma Pero jefe Es imposible que el caballero errante no siga hasta aquí A menos que este logo Eso es Eso, eso Tampoco es que hayamos raptado a su hijo ni nada así ¿Qué más le dará? Eso mismo le pregunto yo Pero si aparecen las cosas se podrían poner interesantes Siempre me han gustado los hombres con más coraje que el sentido común Jejeje Igual que el niño este ¿Qué dices, Zagalillo? ¿Quieres unirte a nuestra pequeña familia? Nunca se hablaron los hombres con Agaya Jamás me uniré a vosotros Voy a ser un caballero valeroso Igual que Silver ¡Ja, ja, ja! ¿Habéis oído, chico? Al monstruo no le agrada ser bandido ¿Te crees que eres el único que piensa así, chico? ¿Puede... Pues deja que te cuente algo Mierda, no tenía persona ¿Qué pasa, jefe? Os reviento la mano ¡Señor! Lamento llegar tarde, Zagal Me detuve por el camino Eh, mirad, pero si es el poderoso Silver En carne y hueso ¿Quién que está loco? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Y nuestro vigía? Todos muertos Los dejé desangrándose Joder, qué hijo de puta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Foxa! ¡Señor! ¡Atrás! Uy, ahí le he puesto un poco como... Como un paletillo Acaba de... Ha rechazado el ataque del jefe ¿Qué me hacen? Nunca te había visto a nadie hacer algo así ¿Te muestras rápido? ¡Qué fuerte! Es evidente que no eres un caballero errante, normal y correcto Tampoco tú, un forajido del montón Esa espada ¿Te gusta, verdad? Resulta que es un regalo De un viejo amigo Erard Vaya, ¿conoces a uno de Erard? Así que esa es su espada Como si necesitase tu razón más para partirte en dos ¿De qué conoces a Erard contigo? Dímelo si no quieres que te raje la garganta Ah, tienes un ruto pendiente con él, ¿verdad? Puedo verlo en tus ojos Cuando dijiste su nombre empezaron a arder como el fuego Oye, no sé qué te pasaría con Erard Que no es un tomillo, me voy Pero si deseas hacerme alguna pregunta, a mí voy, señor Tendrás que ganarte el derecho a hacerla Adiós, que te hacemos trinco, ¿no? ¿Qué coño pasa? Causa daña de fuego a todos los enemigos Me voy a comer Vale, objeto No, eh No Pones, objeto Juego curativo Que se recupere Y ahora cerrar No, voy a poner mil lanzas Bueno, no está mal Me quiero reventar la puta madre Yo no te lo que te digo Y no se muere el hijo de puta Y no se muere el hijo de puta Qué jodidillo Vamos a hacer esto Ahora, ojo Ahora hago tajo de nivel Y me voy a por el otro Pero no te lo borro Lo hago con tu puta madre Venga Este es el que más me quita con diferencia Pero... Qué asco de joystick, ¿eh? Toma por culo, tú Estrapo yo, ya Lo voy a comer Uno Este es el que más me gusta Yo lo voy a comer Mi ¿Eh? Ojo No Creo que lo voy a comer Se me Lo voy a comer Lo voy a comer Lo voy a comer Lo voy a comer Me voy a comer Ah, bueno, es verdad. Vámonos. ¡Oh, Dios! ¡Qué hostia me ha pegado! ¿Me lo he hecho? Ahí debería haberme puesto lo otro. ¿Eres débil acaso al fuego? Sí, un poquito. No, no, no eres débil al fuego. No pasa nada, seguramente le hagan... Mierda. No pasa nada. Me da una hostia. Casi me mata. Le va a tocar a él y me va a matar. Me mata. Me mato porque soy gilipollas. Es de admitir que soy gilipollas. Qué tonto soy. Lo he hecho mal, lo he hecho muy mal ahí. ¿Cuántas vidas? No las tengo tres veces tomando. Me cago. Me cago. Es para darle a los dos de atrás. No sé si es que tengo que darle varias veces. Primero me tengo que cargar a este o algo. Vale, vamos a curarnos. No sé si acaso. A ver si me van a volver a matar. Ahora habilidades. Tajo de nivel. No, aguante. Tajo de nivel y después me los cargo a hostias a los otros. Y ahora, tajo de nivel. Tajo de los dos en rotura. Y me los vení en la hostia. Vamos por Brutu. Ahora... Vale. Aguanto dos ulcers más. Tres. Espera, ¿es este qué haces? ¡Hasta la próxima! 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 Y se ha puesto todo lo suyo Muy bien Más tarde No me había pisado que era más tarde Esta aldea me ha tratado muy bien Pero ha llegado la hora de seguir adelante Encontraré a Herard Y descubriré el motivo por el que portó esta espada Porque portó esta espada El encontrará a ese tal Gustav Y si los dioses quieren al propio Herard Y le revito la madre Vestión del vencedor, dijo el hombre Ahí es donde tengo que ir A la mierda Había llegado a creer que ya nunca volverá a ponerme esta ropa El viaje va a ser largo Y no tengo más razones para demorarme A la mierda A tomar por Cuba A tope Y ahora estoy con Efectivamente, estoy con el trajecillo Y aún no puedo enfrentarme al otro, ¿sabes? La fragilidad está entre rejas Pero mantenemos las patrullas Nunca serás demasiado atoroso ¿Cómo? Te reviento Señor, ya estáis aquí ¿Qué os parecería otra lección de esgrima? Te reviento la puta vida Hijo de puta Te la reviento Estoy más loco Pia de alma del viento Y también Pia de alma del viento Joder, me dan unos objetos Hey ¡Eso! ¡Segundo al pecho, mierda! Vaya, no es deber contra eso. Defensa a cero. Uy, su puta madre, no esperaba a ir. ¡Toma! ¡Ay! ¡Cakugo a Yaw! ¡Vaya! ¡Se me va la pinclapa! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Estoy muy loco! Buena esa. Muy buena. ¡Te reviento la puta madre! Y ya estaría. Raíz nociva. ¿Me cura el veneno o...? A ver. Compuesto con efectos venenosos. Vale, o sea, que eso puedo... Tirárselo a alguien, supongo. Vale, vamos a mirar aquí. Vale, necesitaría un poquito más. ¡Ay, qué putada! Es que no veas, eh. Es que necesito mucho dinero. Es que hay gente mucho más poderosa que nosotros, ¿sabes? No entiendo. ¡Toma! ¡Toma! A tu puta casa. ¡Y eso! Es que quieras o no... Es... Dinero... Espera. Hay dos que tienen una poderosa... Un este que... De nivel siete. Porque me cago en toda su puta vida. Ah, toma, por culo. Verás. Ay, coño. Este también. Pero si sois más poderosos que nosotros, hijos de puta. Y te robo la vida. Ay, coño, que sí, que te robo. ¡Ja, ja! Que te he robado, hijo de puta. Y encima le llamas hijo de puta, Rudes. ¡Hombre! Eh... ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué cojones pasa con esta mujer? Nivel quince o superior para desafiar a esta persona, pero hija de puta. ¿Pero por qué no defiendes tú al pueblo? Vamos, no me jodas. Bueno, pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Después de quitarme la moral de que supuestamente era el tío más... Bueno, el tío. La persona más fuerte de todo esto. Y hay tíos de nivel siete. Y una tía de nivel... ¿15? No sé, sabe. Yo igual tengo la moral por los suelos. Así que nada. Muchas gracias por haber visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo nos iremos a donde tengamos que irnos. Yo voy a estar farmeando seguramente porque esto me interesa bastante. Y nada. Muchas gracias por haber visto. Y recordad que son re gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Links a la descripción. Uno para el juego baratico. Para comprar este o cualquier juego más barato. Y el segundo es para Twitch. Para que me veáis cuando esté en directo. Y así podamos hablar de tú a tú. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias por todo. Y recordad que son re gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.